Sí. ¿Cómo has andado? Bien, ¿y tú? Pues bien también, fíjate. Andaba con el pendiente de que se me descompuso el refri, pero ya, benditos a Dios, ya lo pudimos mandar a que lo arreglen. Fíjate que aquí tengo en otro celular y no me ha llegado la notificación del en vivo. No sé qué pase aquí. Espera que lleguen las chamacas. No tarda, no tarda. Ahorita se vienen. ¿Les dijiste? Sí, les dije que, este, les digo en cinco minutos ya inició con la Yari. Ay, ando con un choque, siento que se me va a ver algo aquí. Ando levantando un choque. Nosotros queremos ver también tacos de ojo, no te preocupes. No, ya no hay. Ya no hay. Guarda en silencio. Guarda en silencio. Hola, Carly Blue. ¿Cómo estás, hermosa? Buenas noches. Bienvenida. Nancy, saludos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Juaní, saludos. ¿Cómo estás? Oigan, pues regresé al en vivo, pero ya no regresé sola. Ahora ya regresé con la Yari Fleves. Me imagino, pues, que todos aquí ya la conocen, ¿eh? Yo ni para qué la presento. Yo creo que la Yari es la que me tiene que presentar a vos, ¿no? Yo creo que la Yari es la que me tiene que presentar a mí. No, tú preséntame. ¿Qué tal no me conocen a mí? Entonces, ¿tú cómo puedes saber eso? Mira, yo no sé si ella me conozca a mí, pero yo ya no lo vi. A ver, preséntame, mujer. Ok, ahora inicié el en vivo con la comadre Yari Fleves. Ella tiene su canal, es la Yari, Yari Vega, para que se pasen también a verlo. Es más, ahorita aquí se los voy a anotar para que se pasen. Hola, Ivette, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chula, hermosa? ¿Cómo sigues? A ver, cuéntanos cómo andas. Sí, hay que platiquen, que digan qué ondas. Ahorita antes de contarle en vivo estaba la plática, porque me estaban haciendo preguntas, de que sí, qué opino de la comunidad LGTB, uy, qué cuima, que tiene mil letras, que sí, qué opino del feminismo. Vamos a ver si nos quieren seguir haciendo preguntas. Ahí pueden poner, pregunta para la Yari, y que la responda la Yari. Qué fuerte. Y preguntas fuertes. Oye, a mí me gusta chismear, ¿no? A que me saquen la sopa. No, chavacas, de eso se trata aquí. De eso se trata. Qué bueno, amiga, Ivette, que ya te sientas mejor. Bendito sea Dios. ¿Qué has hecho? A ver, cuéntanos, ¿cuándo vas a subir videíto, hermosa? Tengo planeado mañana. Es que yo sí, yo ya lo había pensado, de que sábados y domingos como que no iba a estar subiendo contenido, pero entre semanas sí. Más bien, no sé si tengo chance, pues sí subo entre los fines de semana. Pero yo creo que no. Es que quiero subir cuando suba videos y digo, hay que traer todos los ánimos y sí, es que sí, sí tengo muchas ganas de subirlo y grabarlo con ánimo, porque se nota. Se nota, la verdad. Eso tienes toda la razón. Esperamos, pues, videíto para mañana. Primero, Dios, Ivette. Sí. Y, pues, déjenme contarles. A ver, aquí me está preguntando, Ivette, cómo me va en el negocio, chamacas. Pues esta semana no estuve yendo a vender, porque primero queríamos arreglar el refrigerador. Entonces ya, bendito sea Dios, ya lo mandamos. Vamos a ver qué tal nos va. Y primeramente, Dios, para la próxima semana, pues ya vamos a estar empezando de nuevo. Dice mi amiga, hola, me están saliendo anuncios al entrar a los likes. Sí, amigas, ya también salen anuncios. Bueno, de hecho, siempre salen, ¿verdad? A mí no me había tocado, fíjate, a mí no me había tocado. Pero está bien que salgan anuncios. Dice, hay dos likes. A ver, dejen su like, chamaca. Acuérdense que si llegamos al 50, el señor YouTube nos recomienda más. ¿Qué hacemos, Yari? Tú di, ¿qué hacemos ahorita? Podemos hacer una reta, podemos jugar, ¿eh? Podemos jugar con Basta y la que pierda va a responder alguna pregunta de las suscriptoras. ¡Hola! ¡Qué cuerdas declaraciones! Oye, pero, déjenme, si les da, déjame ir por la libreta, corre, corre, porque tengo hasta las nueve, tengo que ir por Natalia, la dejé allá por donde vivíamos antes. Que se arme el chilpecito que queda, dice Silvia. Antes de salirte, Xochitl, pregunté, ¿qué opinan sobre el matrimonio? Si es cierto que es más difícil el primer año u otro. Vas a ir por la libreta. Espérame, yo les puedo contestar acerca de los matrimonios en mi vida personal. No han funcionado ni uno, chamacas, ni uno. No sé si soy yo la loca o son ellos. Ahí vengo. Ok, mientras, pues yo les voy a dar mi punta de vista de los matrimonios. ¿Qué es lo que yo pienso, plebes? Pues yo me casé bien chiquita, me casé a los 17 años. ¿Qué? Sí, a los 17 años, plebes. Y no me arrepiento. Y sí, es muy complicado porque jamás, 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 dijera la tati, va a ser la misma, chamacas, estando de novio a cuando ya te casas. Entonces, el noviazgo, la mayoría de veces siempre es miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque en la química de nuestro cerebro así trabaja. Estás quedando bien todavía con tu novio o tu novia. Entonces, aunque no te parezca lo que dice, le das el lado. Por ejemplo, te puede hacer enojar siendo novio, pero no pasa ni siquiera un día cuando ya están contentos. O sea, pasan horas y ya se contentaron. ¿Por qué? Porque hay el temor de que, ay, nos vamos a dejar. Entonces, el noviazgo jamás, así duras 10, 20 años de novia y te casas, va a ser igual al matrimonio. Con el matrimonio, con un papelito firmado, con algo ya de por medio, tanto hombre como mujer, pues ya se siente, ya siente uno seguro al otro. Entonces, esto hace que empiecen a sacar la verdadera personalidad, porque ni uno, nadie en esta vida somos perita en dulce. Entonces, es muy difícil. Se dice que el primer año es muy difícil. ¿Por qué? Porque estás conociendo en realidad el carácter de la persona. Porque ahora sí, en realidad, lo que antes te aguantaba, ya no te lo aguanta. Entonces, es complicado. Es muy complicado, claro que sí. Pero, pues, uno tiene que saber a lo que le tira plebes. Uno tiene que saber a lo que le tira. Dice Libet que el primer año es pura luna de miel. Yo creo lo contrario, Ivet. De hecho, la luna de miel ni es luna de miel, es luna de hiel. Porque desde la luna de miel se empiezan a conocer los verdaderos carácteres de las personas. Entonces, digo, Nel Pastel, el primer año sí es complicado. Muchas personas ni pasan el primer año. ¿Cuántas personas hay de que duraron cinco años de novios y decidieron juntarse y duran tres meses y ya? O que la mujer se embaraza y en el embarazo se separa. ¿Por qué? Porque ya sientes seguro uno al otro, entonces empiezan a ser de las suyas. Esa es mi opinión, plebes. Pero, o sea, si te casas con la madurez como lo que es, pues, pues, lo que sí digo yo, ni hombre ni mujer tiene por qué soportar a la otra persona. ¿Entienden? No, no porque tú tienes que estar soportando maltrato, no tienes que estar soportando humillaciones, no tienes que estar soportando nada, lo mismo el hombre. Porque como hay hombres canijos, hay mujeres, habemos mujeres canijas, ¿me entienden? Porque de todo hay en la vida. O sea, de todo hay. Entonces, sí, es bien complicado. No hay que saber, vamos a anotar. Aquí la Yari me va a decir, ¿qué le anotó? Plebes, la dinámica, la dinámica de hoy. Yo aquí, yo me siento como una locutora cuando hago un dios. Pero bueno, la dinámica de ahorita va a ser la siguiente. Vamos a jugar a un basta, la Yari, yo. No sé cómo una le dice a la otra, me imagino, el basta para ver la letra y luego así, ¿verdad? Pero ustedes también van a jugar con nosotros, porque ustedes también van a empezar a poner ahí. Y si ven que la Yari o yo volteamos a ver lo que están escribiendo, nos avisan, nos ponen el dedo. No sé, su esposa, tú deja que nos ayuden. No, no se van a voltear a ver hasta que una liga va a gustar, porque si no, nos vamos a estar confiando. Este, y de que pierda, de la Yari y yo en cada ronda, chamacas les va a estar respondiendo una pregunta a ustedes. Ustedes saben lo que ustedes quieran preguntar. Compartan el emotivo para que llegue a más personas, compartan, chamacas, para que sepan que aquí andamos chismeando un rato. Así es, ahorita llegan más personas, ahorita ya éramos como 50, yo creo, somos 7, pero yo sé que ahorita se vienen. Sí, a ver, nombre. Ellas me dijeron el otro día. Y no pintó mi lápiz. ¿Qué más, Yari? Dice la Marijo, ¿qué hacen? Marijo, vamos a jugar un basta, Marijo. Y ustedes van a jugar con nosotros. Ustedes van a jugar con nosotros, Marijo. Y se basta. Mira la Marijo. Mañana voy a hacer un envío con la Marijo Núñez Plebes. Buenas noches. Nombre, apellido. Y luego era, a ver, chamacas, ¿qué era después? Nombre, apellido. Color. ¿Qué no? No, color no. Fruto, verdura. País. Flor, fruto, ciudad, animal. Después irá. Nombre, apellido, animal. Flor o fruto. Ajá, animal. Flor o fruto. O es verdura o fruta. Era, fruto o verdura, dice. O plata, dice. El nombre, apellido, animal, ciudad, salud. No, a ver, dice el nombre, apellido, animal, fruto o verdura. Ah, ok. Yo le pongo flor o fruto, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y luego? Ciudad y cosa y total, creo, ¿no? Ok, ciudad. Ajá. Ustedes nos van a ayudar, plebes, ¿eh? Porque ahorita aquí vamos a andar respondiendo. La que pierda tiene que responder. A la derecha, qué fuerte. Qué fuerte está eso. Ay, se las echa. Ay, se la echa la que pierda. Por eso me va a poner bien viva. A ver, color, color, ¿no pusimos color? Mande. ¿Ya ves que no pusimos color? No, si puse, ah, no. No, pues así o con color. No, sin color. Este es más difícil. Es que no hay casi colores, si te fijas. Ah, de verdad. Ahí anda la Silvia, mira. Al fregazo anda la Silvia borrando todos los malos comentarios de gente maldibrosa. La gente maldibrosa no se quiere aquí. No pierdan el tiempo, plebes. Ok, a ver, ¿quién anda aquí? Lidia. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Mira, Sochi, tienes... Mi mamá me regaña mucho. Listo, y se ya dejó. Deje mi like. Ahora voy a mi otra cuenta para dejarles el like. Muchas gracias, Sara Sagú. Para la Sagú. Háblame que esté al canal por si no la conocen. Ella es mi amiga Yari, Yari Vlogs, para que se vayan también a seguirla, plebes. Vayan y sigan a la verdad. Este, a ver. Iniciamos. La Silvia compartió el like. Muchas gracias, Silvia. Tú siempre vienes al pendiente. Compartan, amigas. Dejen su like. Ojalá lleguemos a los 50 para que, pues, el señor YouTube se active. Se active. ¡Hola, madre mía! Si ustedes miran que la Yari o yo volteamos enfrente a ver qué están anotando ustedes, plebes, que esa persona, la Yari y yo vamos a perder en automático. Pero ustedes nos van a decir, sale, estamos jugando al basta, plebes. Miren, así va a jugar la dinámica. Vamos a jugar al basta. Ustedes también pueden escribir, nos pueden poner ahí lo que sea. Es nombre, apellido, animal, fruto, verdura, ciudad, cosa y total. La que pierda entre la Yari y yo les va a responder algo, lo que ustedes quieran saber. A ver, ustedes son los jueces. Ustedes también nos van a decir, este, de que, ¡eh, la Soshil volteó, Yari! Y yo voy a perder en automático si volteó. Pero no se pasen, no se pasen. No vayan a echar mentiras, ¿eh? O me tienen que decir a mí, la Yari volteó. La Yari queda descalificada. Al final vamos a sacar la puntuación. Quien pierda, de la Yari o yo, les tiene que contestar lo que ustedes quieran saber. Así que vayan a votar sus preguntas. No se vayan a votar listas, chamacas. Chamacas, pero la respuesta que les vamos a dar es respuesta rápida. No es respuesta tardada. ¿Por qué? Pues porque vamos a seguir jugando al basta con ustedes. Ya, Yari, no me digas que lo estás haciendo con regla. Híjole, sabígui. Mira, no tengo regla. Ay, no, la Yari, qué educada. No, yo así. Yo así, para no tardar. Dice Fede, Ian. Me suscribió y muchas gracias, Fede. También pásate al canal de la Yari. Lidia dice, yo soy Sara Sagú. Saludos. Yo soy Sara Sagú. Dice, hola, Lidia. Hola, aquí se pueden mandar saludos todas entre todas. Aquí ya saben que somos... Un fuerte abrazo. Discúlpenme, estoy bien entretenida acá haciendo mi... Mi hoja porque, eso sí, ante todo. Ante todo la regla. Sí, yo dije, ¿qué estás haciendo, Yari? No manches. Anda con la regla. ¿Qué es eso, plebes? Y yo les estoy diciendo, no, respuesta rápida y no sé qué. Y la Yari, ella con su reglita, haciendo todo. Miren, 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 yo le hice así las rayitas. ¿Y qué tiene? ¿Con qué dividan, chamacas? Yo soy más práctica. ¿Con qué dividan? Y todavía no me fui, me busqué mi libertita cómoda. Ahora sí. Dísela Silvia, nosotros haremos las preguntas a las que pierdan. Sí, Silvia. Ustedes van a hacer la pregunta a quien pierda. Entonces, la primera pregunta que miremos es la que se va a responder porque muchas van a hacer preguntas. No se desesperen. ¿Ya? ¿Quién empieza? Decíle a ese Dario. Empiésale. Te voy a dar chance. Hola, padre. Agua. A. Basta. M. M. Dale. Ay, me a perder. Ah. Basta. Basta. Basta, Yari. Basta. No es hasta 10, es hasta 1, basta 2, basta 3. ¿Quién te dijo eso? No puedo, no, pero ok. Ok. Es el primero que diga basta. Sale. Ahí va, Yari. Nombre, plebes. Nombre. Mario. Marcos. ¿Cuántos puntos, Yari? Son 100. 100. Si lo decimos igual, son 50, pero si por ejemplo, no sé, te pasa uno que otro, pues ya, tú te verás si le da los 30 o no. Así lo jugamos. Apellido. Montes. Méndez. Chamacos, aquí estamos haciendo trampa. 100. Animal. Mariposa. Murciélago. Basta, dijo Lidia. Lodo fruto. Mango. Mandarina. 100. Híjole, vamos a perder las dos y vamos a quedar en empate. Ahí no dijimos nada. Ciudad. México. Igual. 50. 50. Cosa. No puse nada. Molote, puse yo molote, es una cosa. A mí se me hace que tú ya venías preparada, ¿eh? Nada que ver. Chamacas, entonces yo tuve 100, 200, 300, 400, 500, 50 puntos. Yari, ¿cuántos puntos tuviste? Yo tuve 100, 200, 300, 450. 450. Y ya me aventaron la pregunta. Pero no mal. Ahí está la pregunta, Yari. Te la, te la, te la leo. No, pues ya la leí. Ah, sí. Pero la voy a leer para que las demás sepan aquí. Dice, ¿se ha tomado algún pretendiente en serio, la Yaris, de los que llegan aquí en YouTube? Bueno, amiga, les voy a decir una cosa. Sinceramente no quiero ahorita ni novio, ni quiero nada de eso. Así es de que, pues, no. Ni uno, ni un mensajito que te paso mi número, nada. No, sí nos pasamos el número, pero no. No, 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 no. Entonces, ustedes vayan formulando sus preguntas para que vean que es la que va a perder. Y puede ser la pregunta que sea. Ustedes, no hay límites aquí para la pregunta. Eso sí, ustedes también pueden contestar. Vamos diciendo nombre, apellido, para que ustedes también pongan ahí. Pero, pero, si la Yari y yo volteamos a copiarnos de ustedes, vamos a quedar descalificadas y vamos a perder en automático. Automático, tienen que contestar la pregunta. Ahora vas tú. Échale. Ahora vas tú. Ah. Basta. No, espérate, me quedé pensando qué estabas diciendo, dilo. Ah, no, ya vas tú, te digo. Ah, bueno, ahora sí. Una, dos, tres. Ah. Basta. F. Ok. Ah. Voy a perder. Ay, no estoy viendo. Me hace falta fruto o verdura. Ay, Dios mío, sí. Es que hay fruto o verdura, no puedo enterarme. Ah. Fruto o verdura, no puedo enterarme. No puedo, no estoy viendo, no estoy viendo. Fruto o verdura. Ah. No. No, no encuentro fruto o verdura. No. Basta. Yo no sé, yo le puse una. Basta uno, basta dos. Ah, no, ya basta. Ésa no le basta. A ver. Dale. Dale, híjole, ya mire, ya mire, sí existe. Y tengo muchos en el refri, plebes. Ay, no. Y vaya, mira, nosotros batallando por una sola. Ok. Nombre. Fabián. Fernando. Apellido. Fuente. Flores. Animal. Sí. Foca. También. Foca. Ah, miren, para que no piensen que uno está haciendo trampa. Ciudad. Francia. Igual, no sé. Ni es idea, pero ahí. Sí. Flor o fruto. Nada. Flor. Ah, no. Es que no es, es fruta o verdura. Ese es cero. Yo fruto o flor. Pues yo también hubiese puesto flor. A ver, ustedes digan. A ver, vamos a dejarlo así. ¿Se vale que? ¿Se vale que la Yari haya puesto flor en donde va fruta o verdura o no se vale? Ustedes digan. A ver, ¿qué más vale? ¿Se vale? ¿Qué cosa? ¿Eh? Porque sí existe. Sí existe. Como dije, una frambuesa, la fresa. Pero la flor, ¿vale o no vale? Dicen que no, mira. No vale, no vale, no vale. No vale. Es una cosa de una manera de raro. ¿Eh? Yo pensé ahí algo. Es que es fruto o verdura. O sea, no, a lo mejor después te puse flor de calabaza y todavía. Es que si tienes que valer, puse. Por eso. De 30 pesos, 50. Bueno, 30 pues, dale. Ya dijo. ¿Y cosa? Foco. Yo también puse foco. Entonces, yo creo que 100, 200, 300, 450. 450. Ya perdí, plebes. Háganle una pregunta. ¿Qué quieren saber? Váyanse recio. Mira, hay que saber que no vale y que no vale. ¿Ya ves? Pero bueno, le vamos a dejar pasar esta única vez, plebes. Se la vamos a dejar pasar, pero no vale. Fíjate hasta la guisa, fíjate. Pero no pusiste flor de calabaza, ni flor de jamaica, ni nada. Eso es todo, Elizabeth. Mira, Silvia Moreno dice, ¿alguna vez te alteraste con un paciente así fuerte? La verdad, la verdad. Sí. Sí, plebes. Este. Me alteré. Y yo siento que... Y me alteré en el área en la que estoy. Les voy a contar así rápido el por qué me alteré. Yo siento que toda mujer que se embaraza tiene que saber a lo que va. No es como las novelas de que, ah, me dio la contracción y ya lo tuviste. No, es un proceso largo. Me tocó una señora. Añosas se llaman a las que ya pasan más de 35 años y están embarazadas. Esa señora, este, no dejaba que nadie se le acercara y era un grito. A mí no me molesta que las pacientes griten, pues total, es dolor y de alguna manera tienen que sacar ese dolor. Y estaba grito y grito, pero yo me le acercaba a quererle sobar, porque hay técnicas de relajación para el control del dolor o algo. O que la doctora se le acercaba para revisarla, ver cómo iba el chulatación y nos escupía. Nos rasguñaba. Y esa vez la paciente me escupió, así. No, se me acerque, me escupió y me escupió. Y esa vez sí me enojé, porque es una completa falta de respeto que te escupan. Si uno está ahí para ayudarlas, para trabajar. Esa vez sí me enojé con la paciente. O sea, me enojé con la paciente y no me avergüenzo. ¿Y qué tiene, plebes? Eso no se hace. Si yo doy respeto, lo tengo que recibir. Pero me enojé porque me escupió. Comprendo el dolor que tiene. Yo también he ido a parir y también me han dolido. Pero no por eso ni voy a escupir, ni voy a rasguñar, ni le voy a faltar al respeto a los que me están atendiendo. Esa vez. Exactamente. Seguimos, Yari. Ahí va. Echa la morrilla. Ey, es el primer basta, ¿eh? Ahí va. Ah, ya sé. Uno es que yo me acuerdo que era basta, muchos. A ver, otra vez yo me pasé. Una, dos, tres. Ah. Basta. O. ¿En la O? Sí. No sé. Ay, no. Ah, fruto verdura otra vez. Basta, morrilla, basta. Ah, ya perdí. ¿Ya? Sí. A ver, pues dale. Nombre. Omar. Osvaldo. 100 puntos. ¿Apellido? Apellido. Ortiz. Orduñez. No. Mira, mi amiga, a ver, qué es como yo, qué es de osmodos. ¿De qué? Hola, Salud. ¿Qué es de osmodos nomás? Animal, oso. También yo oso. Fruto, fruto, verdura. ¿Qué pusiste? No puse. Orquídea. Ay, también se pueden flores. Flor o fruto. Ok, pues, flor, fruto, verdura. No sé, así le llaman, acá. Flor o fruto. Ah, es que donde yo vivo es fruta o verdura. Oh. Entonces, puede ser flor, fruta o verdura. Pues sí, por eso en el otro yo puse flor, ¿sí me entiendes? Ah, ok. Conste. Ya te voy a ganar para... Cero, marido. Ciudad. No puse. Orlando. Cero. Orlando. Cosa. Cosa, ojo. Oro. Dice la marijón, no vale, sí vale. Ok, vamos a sacar. ¿Y para qué saco las cuentas? Doscientos cincuenta. Quinientos. Cincuente. Hagan la pregunta, plebes. Hagan la pregunta. Si no hacen preguntas, nos vamos al que sigue, ¿eh? Así que perdí yo, me van a hacer una pregunta. La primer pregunta que aparezca aquí es la que vamos a responder, chamaca. Contestan. Así es de que ándenle, chamaca. Escríbanle. Vamos a ver. Como que no tienen ganas de andar, te pregunto. Nadie quiere saber nada. Y puede ser de lo que ustedes quieran. Dejen su like, amigas, también. Nomás no se pasen de lanza. Mira nomás esta marijón. Dice Silvia Moreno, la última pelea que tuviste es con una doña físicamente. ¿Cuál contexto? Ustedes, díganme, son dos. Miren, la última pelea que tuviste es con una doña físicamente y no te dice, ¿cara cuánto tienes noche de pasión? Estamos esperando saber quién pierde para saber qué pregunta. Dijimos que la primera, entonces la primera pregunta es la de la Silvia. Para la próxima, si vuelvo a perder y la marijón me hace la pregunta, se la respondo cada cuantos, ay, no sepas. No, no, no. La de la noche de pasión dice la Silvia Moreno que le va a ceder el lugar. La Silvia quedó la primera. No se han trajado. Ya me pusieron rojita a mí, eso es que no soy yo la que va a contestar. O sea, no soy mi ticheza. Eso no sé, dígale. Oigan, es que, es, es que ¿por qué de noche? Un día. Días tardes, plebes. Días tardes y cada que se pueda, no hay un estimado. Hay veces que dos meses, hay veces que una vez, hay veces que una vez a la semana. No hay como de que, no hay días como, como personas que se ponen, los lunes y los jueves tiene que haber sin falta. No, en mi casa no hay, como puede ser hoy en la tarde, puede ser mañana en la noche, puede haber que nadar una semana. Pero por lo general, por lo general, por lo general, así de tres a cuatro. Ya, ya, ya. Ahora sí te va a corno. Ahora grande, le dice, las dos por perder seguido, que tú también contestes. Uy, ya, ya se las contestaste sin querer queriendo. No, tú también, y la dice, la, la Yari también, dijeron, por perder seguido, la debe de contestar. Ah, no, yo, yo. No, por ahí leí que cada cuánto se da auto. La Yari. No, no, no. No, chamacas, y no, no. Con madre, controlate. Cada cuánto, auto, ¿verdad? Que sí, plebes. Ya les di como que un hilo. Para qué te voy a mentir, no me hago tonta yo sola. Ahí va, ahí va. Saludos a todas las que van llegando. Muchas gracias por estar aquí. Pinky Vlogs, Claudia Quesada, Berenice Castro. Berenice dice, es tonta, pero ¿desde cuándo usas lentes? Tengo meses. O sea, de usar lentes tengo mucho. Desde chica que los necesito por un accidente que tuve en un ojo. Pero yo soy de las personas que se rehusan, y se rehusan, y se rehusan, plebes. Entonces, ya. Dice la licencia que esto se está poniendo picante. Le hacen esa pregunta a la Yari. ¿Cuánto se autosatisface cuando pierdo plebes? Preguntan por mí. A ver. ¿Quién? Ah, vas tú a ver. Es por mi hija, nos vemos. ¡Tara! Ay, tú a ti falta. A ver, Yari. La que sigue, la que sigue. Ponte atenta porque esa la tienes que perder si quieres saber. Ah, no es cierto. Gracias, Claudia, por venir. Sí, gracias a la Claudia. Seguimos. Tú dices, no, yo te digo basta. Ah, sí, es verdad, ¿verdad? Ahora sí. Una, dos, tres. Ah. Basta. H. ¿Qué? Híjole. ¡Basta! 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 Yo sí los llené, a ver el tuyo No, pues mira, me faltaron como tres Pueden preguntar lo que ustedes quieran Ok, dice ¡Es tu papá! ¿Sí, verdad? No A ver, yo sí andaba ahí Echen, echenle, chamaca Ahí va, dice, ¿cómo me encanta ese juego Pinky Vlogs? ¡Uy! Tenía años que no lo jugaba Jacqueline Ramírez Dice Héctor Hernández Helado ¡Ah, ok! ¡El helado! ¡Vamos! ¡Nombre! ¡Hugo! Igual Hugo ¡Cincuenta! ¡Apevido! ¡Hernández! ¡Híjole! ¡Ya ditumbre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ké, también! ¡Sí! ¡Cincuenta! ¡Animal! ¡Hipopótamo! ¡Higo! ¡Ah, higo! ¡Y a hormiga! ¡Fluta verdura! ¡Hongo! ¡Higo! ¿Qué pos38 en anima? ¡Hormiga! Hipopótamo Ciudad Sí, Ciudad Y cosa nada Aquí se vale todo A ver, ¿qué pusimos? Honduras Y cosa Ule ¿Es un ule? Ahí está, plebes 100, 200, 600, 600 Yo les mando una pregunta A ver, ¿cuántas veces me sacas? No, ¿cuánto? Cada cuando te hago Pues, amiga, ya les dije No lo hago, sinceramente Si lo hiciera, sí se los dijera también ¿Por qué no? Pero ahorita tengo Un año Ocho meses Yo creo que ya me entalarañé Eso sí les puedo asegurar Oigan, dice Para las dos Han perdonado una infidelidad Yo sí, amiga Desgraciadamente Cuando estaba tonta Oigan, que yo sepa Yo no Que yo sepa O sea Que me han engañado Eso no les puedo decir Porque que yo sepa No De perdonar Definitivamente no Bueno En mi matrimonio No En mi matrimonio No Cuando fui más joven Y de novia No con mi esposo Sino que sí con un novio Es la única vez Que yo perdoné Una infidelidad Dije Primera y última vez San se acabó Sí, pues eso no se aguanta Seguimos Nos dan como la Yari Nos dan como la Yari No se perdona Porque quien lo hace una vez Lo hace toda la vida No perdonen infidelidades Plebes Nadie vale la pena Si no te respeta Next Échale Que esto ya se puso candente Dice la Nancy No se pongan nerviosas No Roberto Dice saludos Hola, ya vine Llegué tarde Perdón Mishis Dice Ok Sigo A Échale Ya A Basta B Basta B Dale Basta 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 Me faltó una Me faltó Animal Ok Dale Nombre Bianca Brenda Sale Cien Apellido Nombre Baraja Benite Cien Animal Cero Fruta, verdura, flor Berenjena Berro ¿Qué es eso? Es una no sé Pero es algo El berro A ver ¿Qué es eso? A ver Ustedes Díganme si me está Haciendo trampa El berro se come Ustedes digan si existe O no existe el berro Plebes A ver A ver amigas Díganme si me está Haciendo trampa La comadre O no Eso que Yo no Cono existe el berro Berro Se come Según yo Ya ves Es como una Lejita Pero la hace Amargo Ok Ya ves Si existe Entonces Si Ciudad Brasil Puseo Brasil Bolivia Amigas Es un lugar ¿Y cosa? Bote Barril Si es Una hierba Dice Ok Ya les creía Amiga Vayan haciendo Su pregunta Plebes Vayan haciendo Su pregunta 100 200 300 400 500 Yari 500 Yari Vayan haciendo La pregunta Plebes ¿Qué quieren saber? Yari Tú me vas a decir La pregunta Que quieres que responda No pues a ver Deja que se avienten Una pregunta Primero No dirán Ni una Pues ahora Me sorprenden Amigas Sí Gracias Yvette Porque me estás Ayudando Que no me hagan Trampa Vale Lo busqué En Google Yvette Yvette Échame la mano Jessica Dice Soy Porque no Los voy a Chama Si no quieren Hacer ninguna Pregunta No pasa nada Nos vamos A la siguiente Ronda Y le hacen La pregunta A la Yari No pasa nada Perdió la La comadre Xochitl Silvia Échale Ahí está Una pregunta Es pregunta Jessica Marían Domínguez Dice ¿Son de México? Sí Ay La Lice Dice Tiesa Mana A ver La Yari La Yari No perdió Pero ustedes Quieren saber Entonces La neta Aquí estamos Para ustedes A ver Yari Dice Yari ¿Qué harías Si se presenta Tu ex En este momento? Tiesa Mana ¿Qué harías? ¿Qué harías? De eso Me quedo Tiesa Cae rendida A los pies Ah Mi amor Este Dice La Silvia Te has ido Te has ido De tu casa En un enojo Para mí Yo no El marido Sí Pero al otro día Regresa Dice Dice Nayala Ah Es una pregunta Para la que pierde Es que no entré En ese momento Sí La pregunta Es para la que pierde Plebes La Silvia Dice Yo quiero saber ¿Qué es Silvia? Lo de que si me he ido De la casa En un enojo Yo no Porque esta es mi casa Plebes Yo no tengo Por qué irme De mi casa Muy bien Jamás Jamás ¿Vas Yari? Dale Ah Basta Eh Ok Basta 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 Terminaste No me faltó uno Cosa Ok Nombre Erika Elena Apellido Escobar Enríquez Animal Elefante También yo Cosa Ah no Fruta Verdura Flor O lo que Ya ni sé Qué Elote También elote No Cómate Paja Ah Es 50 ¿Verdad? Eh Ciudad Ecuador España Pues sí Es lugar O ciudad Cosa Nada Espejo Ok Vamos a sacar cuentas plebes Pero desde ahorita ya se sabe Este ¿Quién ¿Quién perdió? A ver Dice Pues sí trabajan Iván A ver ¿Quién es el Iván? ¿Qué dijo el Iván? Yo creo que ya lo silenció Uy Silvia está en todo Muchas gracias Silvia Algo así leí que dijo que sí trabajan ¿Qué te importa Iván? ¿Tú nos mantienes o qué? ¿Tú nos mantienes? Si te fuiste a la playa No amigas No fui ¡Uh! ¡Qué pregunta! No hemos sacado la cuenta A ver Cien, doscientos Trescientos No me ganaste Háganme Ok Dice Naydelín Millones ¿Me mandan un saludo? Sí Naydelín ¿No le quieren hacer otra pregunta a la Yari? Marco Antonio Yo quiero jugar Tú puedes jugar también desde ahí O sea Marcos Aquí está el nombre fijado Del canal de la Yari Para que se pasen a su canal Este A ver A ver Pregúntenme Díganse No le van a preguntar mal a la Yari Una vez Dice Yari ¿Qué harías si la Natali te dice Que quiere tener novio? Mándale Me compro una escopeta Mira Una cosa Si les digo Yo les he contado Les he dicho también Que a veces Platicamos con Natalia Me dice Oh mamá Es que Antes me gustaba Fulano Entonces Pues ya más o menos Lo voy asimilando Ustedes saben Que amor de niños En la escuela Yo también lo tuve De chamaca Porque no dejaste a tu niña Que se cortara el copete Porque si se corta el copete Amigas A ella se le hace así Miren Aquí se le enchina Y se le levanta esto de aquí Si de por sí No se deja peinar No, no, no Pero es un pelo A ver Seguimos No, no Sí También Tiesa también la Yari Así es chamaca Me quedo tiesa Si la Natali me dice Que va a tener novio Pues Ni modo Nomás eso sí Ver el chamaco Que es Verlo bien Examinarlo Y si puede venir a mi casa Mucho mejor Mira Pinky Vlogs dice Amiga Dices que nada de nada Entonces ¿Cómo le haces O te consideras Poco temperamental? Fíjate Ya se fueron de largo Con las preguntas Canijas Nomás era una Pero ahí les va Yo he visto Que el cambio Fue después De que tuve a Natali Antes de Natalia Sí sentía muchas hormonas ¿No entiendes? O sea Era más notorio Lo que se sentía Ahorita ya ¡Claro! ¿Cómo? Dijo tu papá Ok Seguimos Con el Oigan a mi papá ¿Cómo? Dijo tu papá Que están hablando Pero Si chamacas Están haciendo Que se me suelte la boca Hasta mi papá Se está dando cuenta De muchas cosas Sí eso Sí eso Está el señor Axel Pero en su casa ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso? Sí La escucharon La escucharon Que antes Era muy hormonal Dice la Lisette Que ellas quieren poner La letra Vamos a ver pues Ok La primera letra Que nos pongan Yari Es la que vamos a hacer Dice Que no vuelve Que no vuelve a cometer El mismo error Dos veces Ya nos pusieron La letra La R Y ves Montalvo Sale Basta 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 Nombre Rubí Rodolfo Apellido Rodríguez Igual Rodríguez 50 Animal Animal Rinoceronte 50 Los frutos Rosa Romero Esa es una hierba Está bien Cien Ciudad No puse nada No alcancé Yo puse Es lugar o ciudad Y yo puse Roma Dice Cristian Y a La casada ¿Y quién te tiene aquí? ¿Y quién te tiene aquí? Váyase Por otro lado Bájate de ahí Órale Ok Y cosa Rata Que era un animal Pero puse en cosa Chamacas Se vale o no se vale Porque ya tenía su campo Para animal Y allá Es cosa Es cosa no animal Plebes Es cosa no animal Ustedes digan Se vale o no se vale Lo que hizo la Yari En cosa puso rata No 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 se vale No se mira No se vale Híjoles Ustedes quieren que les conteste más Chales Sí Entonces Cien puntos Y la Yari Cero Y la Pinky Lupita Dice que no se vale La Yari Dice que no No manches Dice la Yari Te saliste La neta Ahí está Rata Romero Ok Cien Doscientos Doscientos Quinientos Háganle una pregunta Yanina Molina Hola Yanina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludan las dos Ratón En vez de rata Ratón Valiendo queso Sí No No Pues Ándale Ratón Ahí está Eh Perdió la Yari Háganle una pregunta Háganle una pregunta A la Yari Háganle una pregunta Y que Que escuche el señor Axel Allá Pónganla suda O si quieren Se la hago Desde que terminé Los dedos naranjas Ya sabían que Habías comido Chetos Sí Sí Tienen delineado Aquí amigas Ah Tenía aquí A Kim Kim Mina dice Buenas noches Ira Dice Marijo ¿Tienes novio O algún pretendiente? Ira Todos Quien sabe lo mismo Pero no Chamaquas No tengo ningún Pretendiente Por el momento El único Que tenía Pues era el Alberto Pero Ustedes saben Nada más Por ahí Por el YouTube Porque ni siquiera En el WhatsApp Chamacas No le he contestado Para que ni se emocionen No soy tan facilita No crean Dice Hola Jessica Hola Jessica ¿Cómo estás? Hola Un saludo No, nunca me saludan Ramón Baraje Saludos Pero ya No hay pretendiente Chamacas No hay La verdad Sinceramente En el día que haya Yo les voy a decir ¿Por qué no? Nada más que O escucha el señor Axel Que ahorita Nos está viendo Yeri ¿Por qué vives Con tu papá Contigo Y tu mamá ¿Qué pasó? Perdón por mi pregunta Mi mamá vive En Michoacán Amiga Lupita Y vivo con mi papá Porque pues Como saben Hace Ya más de un año Yo me vine de allá De Michoacán Porque andabamos Por la amargura ¿Te llama la atención Alguien? No todavía Sinceramente No tengo piezos Porque yo me he Enfocado en eso ¿Me entienden? Pero créanme Lo que también Cuando me enamoro Soy bien tonta Bien tonta No, no, no Vincaste mi pregunta Dicenla Silvia A ver Vamos a buscar ¿Cuál era Silvia? Lupita Sandaña También es de Michoacán Un primo Es tu prima Es tu prima ¿Quién? ¿Ya escuchaste la Yari? Que un día Si un día No Se da placer Y qué mentirosa Ya ya Esto me van a traer No bien funado Para Nada Y qué tiene No sean envidiosas Sandy Saludos Hermosa Saludos a todos Y muchas gracias Por estar aquí Dice Dice Saveriano Anguiano Hola Hola Dice Axel Hola Ok Otra vez Dejen otra letra La primer letra Que aparezca Es la que vamos a hacer Ya me lo acabé Siguiendonos Dice Siempre asegurándonos Ay Frania Amparada ¿Quién te tiene aquí? Frania Ponle Ponle Otro canal Este A ver Ay Ay Se pasaron las letras Es la letra C Yari C de casa Espérate Que ni siquiera lo hay Ya le había cerrado Ya no tengo Ahorita van a volver A mandar la letra Entonces La primer letra Pero espérense tantito Para que la Yari Encuentre la hoja Es que ya no tengo Déjame la hago para arriba ¿Ya te acabaste Todos los campos? Ya Mira Yari Mira lo que yo he ocupado Todo sueco Y mal hecho Pero Mira Mira la Yari Ah sí Hazlo Yari Dice esta que Qué risa me da Cálmate Kim ¿Qué te pasa? A supleo Ya te morrían A ver Creo que me van a caber dos Ok Con eso Y luego ya terminamos Tengo que ir por mi hija Allá la dejé Por donde vivía antes Ok Vamos a dejar la última Vamos a hacer la última Yari Y ya Y ya terminamos A ver chamacas Mándenos una letra Después del Alfonso Le seguimos Haga Hola Oliver No Pues la X Como L L L L L L Ya Basta 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 Ya 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 A ver Nombre Laura 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 Apedido López López Igual Animal Loro Ay Lopardo Ay Lopardo Cien Este Flor, fruto, verdura Lima Yo puse dos Laurel y limón Yo puse dos, laurel y limón Cuatro cincuenta Cuatro cincuenta me tocaron Todos esos aquí Y la que tenga menos Va a contestar una pregunta Pero bien picante Picante Ok Dice Maribel Algo que no te gusta Que haga tu esposo Maribel Lo que no me gusta Que haga mi marido Que deja las cosas tiradas No me gusta Que si se quita una calceta Y ahí la deja Lo detesto Lo detesto Lo detesto Y que sea muy impaciente Eso No me gusta que sea tan impaciente Que me apure Ya conté Estás como anda Ay no Hasta me zumban los oídos Bien recién chamacas No, no, no Con ustedes Ya contesté Espérate Mira Dice hasta que Lupita ¿Cuál juguete de adulto? A ver Xochitl Contéstame a eso ¿Cómo? Si no me has ofrecido Uno a mí, amiga De todos De todos Desde ¿Cuál? Vendía ¿Cuál juguete vendía? De todos Desde lubricantes ¿Eh? Díven Sí De hecho tengo muchísima mercancía aquí Lubricantes Lo que más vendía Lo que más vendía Eran Este Eh Eh Ay es que no quedó Porque están Consoladores Tanto femeninos Como masculinos Pero que se conectan USB Que no son de batería Eso los vendía muchísimo 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 Y lo que más vendía Así Que era el boom Boom Y que siempre me estaban pidiendo Es un juguete X chiquitón Que se pone en la parte Íntima Y trae control remoto Entonces era como que un juego De que por ejemplo Vas al súper Y vas con el novio El marido Y allá te anda dando Estimulación Eso también no vendía mucho Bueno en general Todo se vende No hay cosa que no se venda Todo 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 se vende Ese es un mercado La verdad Que yo siento que no es No si está explotado No sé Pero Eso Así como el agua Que siempre se va a vender Que siempre va a haber gente Que tenga que consumir agua Eso también Y deja muy buenas ganancias Ya respondí Ya respondí Para mi próximo pago Ahí tengo O sea De verdad me quedé Con muchísima mercancía Muchísima mercancía Y son cosas Que después Que dejan mucho margen De ganancia Solamente que si deje de vender ¿Por qué? Porque desgraciadamente Luego te mando Te mando el catálogo Es más De hecho Te voy a pasar La página en Facebook Que es la página De la tienda O sea Porque pues nada más vendía O sea En línea O aquí físicamente Pero en una tienda Tienda como tal No la tenía Entonces te la voy a pasar Para que veas Parte de los productos Porque ahí no están Todos los productos Que vendía Y no te digo Me quedé con muchos Porque ya dejé de vender Pero pues ahí está No sabía Nos vamos con el último Entonces Simón Echen la letra Chamacas Echenle Digan la letra La letra La última letra Plebes La primera letra Que salga Es la que vamos a hacer Abusada Yari La M No ya salió la M Ya salió la M Yari Otra Otra porque la M Ya había salido Plebes La M Ya la habíamos hecho Otra Y no nos pongan La M ¿A qué? La que Basta 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 La bestia No Nombre Le puse Guadalupe Igual Guadalupe Muestra 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 Ahí está Chamacas Ahí está Atenido González Gómez Animal Gato Gusano Muy bien Fruta Vengilo Flor Le puse Jicama Pero no me acordes Que era Con cótano Yo puse Guayaba No Perdiste Jicama Pusiste Gicama A ver A ver Si ellos me googlean Y si sale con la G No Ni más ¿Cómo la ven? Estamos con la letra G Y la Yari Puso de fruta Verdura Puso Este Jicama Y es la G No la J Pinky Vamos a tratar de hacer En vivos así Más seguido Entonces Yo tengo cien Y tú tienes cero No te hagas Ciudad Guadalajara Igual Guadalajara Cosa Gota Goma A ver Ahí está Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Sacamos la cuenta Yari Trescientos Cien Cien Cuatrocientos Sí Pero ya sacamos la cuenta De todo ¿No? Sí Ya sé Pues me de verdad Se quedó pensando En los juguetes No amigas Pero Sí La Yari Se quedó pensando En eso No 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 ¿Cómo creen? El pelo Sí Sí Son Cuatrocientos Y cuatro cincuenta A ver Ocho cincuenta Y cuatro ochenta Ay wey Ahora sí ya me pusieron nerviosa Chama que son cuatro Yo también no me traigo la cuenta ¿Qué me dijo? Son cinco Ocho Son trece Veintisiete Ya tengo yo el mis ¿Cuánto sacaste? Cuatro mil cien Ay no es cierto Si naciste 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 ¿Cuánto? Tres mil ochocientos treinta ¿Por qué? Perdiste Perdiste Ahí me puedes sacar a mí la cuenta Cuando Y no te estoy haciendo trampa ¿Eh? No pues ya Bájame la pregunta Chamacas Córreme que ya me voy Órale Échenle Mira Mira Pinky Vlogs Dice agradecida Por estos momentos de relax Porque nos relajan Y nos permite conocer más de ustedes Muchas gracias a ustedes De verdad Por haber estado en este en vivo Dice Ivette ¿Para cuándo otro en vivo así? Espero que sea pronto Estas dinámicas están padres De hecho Ustedes saben que Somos un círculo Porque la verdad Yo así me considero Como un círculo Porque nos identifican A las mismas personas A la Marijo Este A la Paola A la Jessica A la Yari A mí A la Vale Como que nos ubican Dentro del mismo círculo Entonces digo Ah Qué padre Seguir así Estar interactuando Entre todas nosotras Ojalá y se pueda Que hoy Este Nos tocó A la Yari Y a mí A lo mejor Mañana a la Yari A la Paola Y así Pero entre todas Chamacas Para que nos conozcan Un poquito más Entre nosotros No hay envidias Ni rivalidad Que una está triunfando Triunfamos todas Mira Déjame Déjame Les contesto La pregunta Yari Cuando tienes ganitas Aunque sea de vez en cuando ¿Qué haces? Chamacas No sé ustedes Pero a mí Si por ejemplo No hago contacto Si me entienden O si no tengo Una persona acá De verdad Que no me han dado ganas No he sentido La necesidad Hasta el momento No En serio No sé si ya Me van a gustar Las mujeres El día de mañana O qué onda Pero me siento rara Amigas Me siento rara Como que esto De la madurez No fue para mí Mira y ve Comas Pues yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este en vivo De verdad Muchísimas gracias Este Por habernos acompañado Por haber interactuado Con nosotros Dice Silvia Ahí está tu papá Sí Ahí está oyendo todo Plebes Dice Pinky Vlog Eres de las mías amigas Yari Ay qué linda la Pinky Este Ya se va la Yaris Plebes La última vez Que lo hice Fue Antes de venirme Un día Antes de venirme Para acá Hasta ahí Les cuento todo Un año Ocho meses Señorita Ya estoy enterañada No sé cómo explicarles No sé cómo decirles Pero algo así Me voy Les quiero Recuerdenlo Nos vemos Muchas gracias Por haber estado aquí De verdad Muchísimas gracias Yo también les agradezco mucho Se regresaron Después del otro En vivo Ya saben El canal de la Yari La Yari Vlogs Para que pasen Por su canal Plebes Yo creo que aquí Ya todos la conocen No creo que haya una persona Que no la conozca Este Dice Zoe ¿Pueden contar mis historias Sobre niños Antes de irse a dormir? Eh Yo creo que no Ya no tenemos tiempo Saludos desde Argentina Saludos a todos Nos apoyando Dice Sarasagú Brenda Rivera Buenas noches Maripó Las quiero mucho Igualmente Las queremos mucho A todas Muchísimas gracias Por haber estado aquí Ahora sí nos despedimos Bye Bye Lo siento Pero dejé a la chamaca En otra casa Así es que tengo que ir por ella Lo siento Bye Las queremos mucho Adiós Adiós